Hola, les damos la bienvenida a nuestro programa Nutridialogos. Mi nombre es Marikey, nutricionista de profesión, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes de manera virtual. El tema del día de hoy es muy importante porque vamos a hablar de sistema inmunológico relacionado con la alimentación. Tenemos que tener en cuenta de que los alimentos suelen ser muy generosos y aportarnos muchas sustancias que nos ayuden a sostener un sistema inmunológico adecuado. Pero ¿cuándo se desarrolla el sistema inmunológico? El sistema inmunológico se desarrolla desde el embarazo, el tipo de parto, la lactancia materna exclusiva, la alimentación que tenemos en los procesos de crecimiento y desarrollo, y sobre todo también durante el proceso de mantenimiento y envejecimiento. Los alimentos nos aportan macronutrientes como las colorías, proteínas y grasas, micronutrientes como vitaminas y minerales, agua y fibra. Pero tienen sustancias muy importantes para poder desarrollar adecuadamente la inmunología del cuerpo, como los fitonutrientes, fitoquímicos o los inmunonutrientes. Hoy día vamos a hablar un poquito más de estos. Los fitonutrientes, por ejemplo, se agrupan de acuerdo al color de los alimentos. Aquí tenemos los alimentos, por ejemplo, de color verde, que nos van a aportar sustancias como los glucofinolatos, que son importantísimos para nuestro sistema digestivo y sobre todo para el colo. Nos aportan también los tioglicósidos, que nos ayudan a la formación de los glóbulos blancos, y también la clorefila y la pectina, que son sustancias que alimentan a nuestras bacterias buenas intestinales. Cómo negar que también tienen los micronutrientes como el magnesio, el hierro, si es que le adicionas un poquito de ácido cítrico, el ácido fólico, la vitamina C, y también el potasio y la vitamina D, esenciales en esta época. También podemos mencionar un poquito sobre los alimentos de color morado. Los de color morado, que en oportunidades no los comemos mucho, como por ejemplo la beterraga, los arándanos, la berenjena, y alimentos que nos van a aportar sustancias como las antiocianinas, y los polifenoles, resveratrol, los flavonoides y las estatinas. Estas sustancias nos ayudan a formar el sistema inmunológico y los glóbulos rojos. Ayudan a que no comules colesterol en arterias coronarias, y sobre todo a que tengas un mejor transporte de oxígeno por tu torrente sanguíneo. También nos va a aportar una alta concentración de vitamina C, potasio, magnesio y zinc. Recuerda comer la cáscara. También tenemos unos alimentos de color blanco. Hoy en día están de toda moda y tendencia, y en boca de todos la cebolla y el ajo. Pero también tenemos el frijol blanco, o la cloriflor, o el plátano. Estas nos van a aportar quercentina, que son probióticos importantísimos, y que estimulan la producción de los glóbulos rojos. También nos van a dar alicina y aliina, que son antiparasitarios potentes, y nos ayudan también a completar nuestra necesidad del complejo B, potasio y vitamina C. También tenemos un grupo súper importante, que vienen a ser los de color naranja o los de color amarillo. Estos tienen una gran importancia para la formación de los linfocitos en el cuerpo, por los carotenoides que tienen. En estos vamos a encontrar criptazantina, que son antiinflamatorios poderosos, alfa y beta carotenos, que cuidan mucho la mucosa, sobre el coso, la mucosa ocular, mucosa intestinal, nasal y respiratoria. Y también tenemos, que es un portador de carotenoides, que vamos a explicar un poquito más adelante, rico en vitamina C y también ricos en potasio. Y no podemos dejar de lado también los alimentos de color rojo, que nos aportan antioceaninas, que nos aportan el licopeno, los carotenoides, que se encargan de cuidar tu corazón y todo lo que es tu torrente sanguíneo, ricos en vitamina C. Y por ende, estos pueden tener un mejor proceso de absorción gracias a las grasas saludables, como el aceite de oliva o el aceite de coco, ajonjolí o sachainchi, o algunas grasas naturales como la palta, huevo o los frutos secos, que son de importancia en este proceso de alimentación. Recuerda que alimento es aquello que sale de la tierra, cae del árbol o lo sacas del camal. Nada que tenga una fecha de vencimiento, por favor, nada industrializado. Hemos cometido algunos errores en los procesos de compra, tratando de comprar alimentos que no sean perecibles. En este momento, para subir al sistema inmunológico, el 60% de nuestra alimentación debe ser netamente natural. Frutas, verduras, carnes, cereales, semillas, menestras. Por favor, corrijamos nuestros hábitos alimenticios. Hay algunas compuertas muy importantes que se encargan del sistema inmunológico. Todos los alimentos lo son, pero estos son la vitamina C, la vitamina D, el magnesio, el selenio y el zinc. Estos son las compuertas que nos ayudan a subir nuestra inmunología corporal. Les ruego de que basemos nuestra alimentación en hábitos saludables, en preparaciones contundentes, pero naturales. Prefieren los asados, los estofados, a los fritos y a las parrillas. Recuerda que todos nosotros somos lo que comemos. Así es que espero que el día de hoy hayas aprendido mucho en nuestra lección. Nos encontramos en nuestra próxima visita. Cuídate. Chao, chao. Casa Nuestra Aula Virtual Programa producido por Southern Perú Un saludo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina